Anoche eran como las 11 de la noche, estaba en mi casa yo con mi hija y siento un golpe de la puerta de atrás que se abre y entraron dos pibes con armas apuntándome y diciéndome dame la plata que yo sé que vendiste el auto 50 mil pesos, dame la plata. Yo le decía que no tenía la plata que había pagado el abogado y todo y mi nena empezó gritaba que se daba una histeria y decía cálmalo o le pego un tiro y nos encerramos en la pieza uno que nos apuntaba que yo calmaba a la gorda y el otro buscaba la plata. Se fue a mi dormitorio, encontró la plata, encontró 14 mil pesos y se fueron, me pidieron los teléfonos para que no llames a la policía, todo, pero todo gritando callate porque te pegó un tiro y re mal y se fueron, se fueron con mis teléfonos, se llevaban la table de la nena, le digo por favor dejádmela y la nena empezó a gritar y se fueron. Vero, fue terrible el momento en el cual amenazaron de muerte a tu hija. Sí, sí, fue muy feo. Bueno, pero además sabían muy bien que venían a buscar, ¿no? Sí, sí, fueron mandados. Porque vos, por una cuestión particular, habías puesto en venta tu auto y ellos sabían que vos habías cobrado un dinero. Sí, se ve que sí, porque yo lo había puesto publicado en un precio y 70 mil pesos y él me dijo, yo sé que lo vendiste en 50, así que ya sabían bien. Increíble esto, o sea, el ladrón sabía que habías vendido en qué monto el auto, realmente una precisión extraordinaria y fueron al dormitorio a buscar el dinero. Sí, y abren el cajón, el primer cajón que yo siempre, o sea, yo hace cuatro años que vivo en esta casa nunca me tocaron nada y siempre confiaba, o sea, yo dejo todo y nunca pensé. Bueno, ¿te golpearon, Everó? No, 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 solamente amenazaban con un arma, que tenían un revólver y... pero no, no, no. Gracias a Dios, no. Y vos rescatás que eran muy jóvenes, te parecieron chicos muy jóvenes. Sí, tenían en 16 y 18 años. ¿No escuchaste vehículo en el que han huido? No, no, encima me roban el celular y cuando le digo al vecino, pues yo tengo a Mercedes del policía, lo llamo para que llame la patrulla y llamábamos al teléfono y sonaba. Entonces nos fuimos rastreando y le encontramos a una cuadra en un campo retirado.